Ahora el turno es para la empresa Enight. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Amorte y creador del Sistema de Mantenimiento Integral Enight. Un negocio innovador que aprovecha una necesidad básica como el lavado de edular para estructurar un sistema de información diferente y muy rentable. Un negocio que va acorde a las tendencias mundiales, ecología, información y negocios globales. Resulta que para el común de las personas, el mantenimiento de su vehículo es un dolor de cabeza. ¿O a quién no le ha pasado que tiene un reunión importante y no alcanzó a lavar el vehículo? ¿O que tiene un problema mecánico con el carro y no sabe dónde llevarlo? ¿O no tiene tiempo? Yo les pregunto a ustedes, ¿ya hicieron la revisión técnico-mecánica de su vehículo? ¿Renovaron su seguro? ¿A quién no lo ha llamado la esposa que tiene un problema con el vehículo y no sabe qué hacer con él? Pues bien, nadie de una forma oportuna nos informa el qué, cuándo, dónde, con quién y si lo prefieres. También va a ser por ti. ¿El mensaje cuál es? No te preocupes de tu vehículo, que nosotros nos preocupamos por él. Para hacerlo, nuestro sistema está compuesto de dos elementos básicos. El sistema de lavado en seco profesional y los sistemas de información. El primero es una combinación de técnicas y productos que nos permite lavar un vehículo de una forma fácil, rápida y segura. En cualquier lugar y sin emplear una gota de agua. El lavado se convierte entonces en esa esposa rentable para tener un contacto frecuente con el vehículo y sus dueños. ¿Para qué? Para alimentar los sistemas de información que nos permitirán predecir con meses de anticipación cuáles van a ser los requerimientos futuros de nuestros clientes. Nadie sabe cuándo vas a necesitar llantas, batería, aceite, cuándo tienes que renovar el seguro. Y lo mejor de todo es que te los ofreces en el momento oportuno y al precio indicado. Para esto, nuestro negocio tiene cuatro unidades estratégicas. La unidad de servicios, mediante la cual prestamos el servicio de lavadoras de empresas con parte automotor. Esto se ahorra en los costos de llevar sus carros a un lavadero como tiempo y combustible. Además, el lavado en seco se convierte en un gran aporte para sus políticas ambientales. Y la información que genera nuestros sistemas es una excelente herramienta para el control y administración de su flota. Empresas como Comeva, Autolarte, Autosura, Colasa, en este momento disfrutan de nuestros servicios. También tenemos la unidad de servicios de franquicias. Es una herramienta efectiva para multiplicar el negocio. Está dirigida a esas personas que con una baja inversión quieren un negocio rentable y seguro. La unidad de franquicias presta servicios de lavado en edificios residenciales, edificios de oficinas y puntos comerciales. Tan solo en cuatro meses ya llevamos seis franquicias. La unidad de productos, encargada de vender los productos a esas personas que por sus características prefieren lavar los vehículos ellos directamente. Como los taxistas, el tránsito, la policía, entre otros. Compañía como Autosura está distribuyendo nuestros productos actualmente a nivel nacional. Tenemos la unidad de servicios en línea, la que se encarga de, con base en la información del sistema, promocionar y vender los productos que los clientes van a utilizar. ¿Qué ventajas tiene esto? Comodidad. Resulta que ahora podemos llegar a la casa, acostarnos a dormir y al otro día nos levantamos y tenemos el vehículo listo y limpio. Y un reporte de mantenimiento con las ofertas que necesitamos en el correo electrónico. Pues llegar en la mañana al trabajo, salimos a almorzar y tenemos el carro listo. El sistema también nos genera integración. Resulta que nuestra plataforma nos integra con los diferentes actores del sector de una forma oportuna, generando beneficios económicos, comodidad y lo más importante. Nos hacen unos conductores seguros. Y para comentar, en Colombia, tan solo en automóviles y camionetas particulares, tenemos 2 millones de vehículos registrados. Si lo lavamos una sola vez al mes, eso nos generaría un aporte de 3.600 millones de litros de agua, 600.000 galones de gasolina, 5.600 toneladas de CO2 dejarían de ser enviadas al ambiente. Y nosotros, como usuarios, nos ahorraríamos 24 millones de horas yendo al lavadero. Pero lo mejor de todo es que esto lo obtenemos por el mismo valor que una lavada tradicional. Para cumplir esta meta necesitamos 1.150 millones de pesos que serán invertidos en qué? Capital de trabajo, operación, mercadeo y algunos equipos. Quiero terminar diciéndoles que en ahí es una excelente inversión. ¿Por qué? Primero, en el sector de lavado no hay un huello. Segundo, somos propietarios de los productos y el software con el cual fundamentamos nuestra operación. Tercero, es un negocio que genera un canal de venta directo, lo cual nos da un excelente control del negocio. Es un negocio, tercero. Cuarto, es un negocio ecológico, fácilmente expandido en cualquier país, soportado en el negocio de autopartes, tercer sector con mayor potencial de crecimiento a nivel mundial. Y quinto, nuestra fuente de información, el lavado, es una actividad estable en el tiempo, porque los vehículos se ensuciaban en el pasado, se ensucian hoy en día y se van a seguir ensuciando en el futuro. Muchas gracias.